Nosotros como universidad estamos obligados a atender lo que demandan los sectores de la sociedad y lo que demandan los sectores cognitivos, por un lado. Pero por otro lado, también con las carreras, en el caso particular de aquí de la Unidad Nocte, pues está la nueva carrera que va muy bien, que es la de Derecho, que se está atendiendo perfectamente las cosas. También la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, con la Escuela de Medicina de aquí, está también ya en proceso de terminar la propuesta para una nueva carrera, más para la Unidad Norte. En ese sentido, pues nosotros como universidad seguiremos atendiendo las demandas que la sociedad nos plantea.